¡Suscríbete! Hoy, 23 de enero de 2013, conmemorando un año más de la caída del dictador Pérez Jiménez, un triunfo popular que luego fue traicionado por los pactos de las cúpulas políticas de otrora. Hoy el pueblo merideño está en las calles, en solidaridad con el presidente Chávez, está en las calles de Mérida, manifestando su amor y su compromiso por esta revolución. A nuestro lado, soy una compañera del Movimiento de Mujeres, que nos quiere dar su testimonio y por qué está marchando hoy, 23 de enero, acá en las calles de la ciudad de Mérida. Buenos días, compañera. Hola, buenos días. Mi nombre es Magaly Peña, pertenezco al Movimiento de Mujeres de Mérida. Estoy marchando, vamos a hacer una concentración hacia la Plaza Bolívar, con motivo de conmemorarse hoy un año más de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Yo estaba muy pequeña en esa época, pero por todo lo que he leído sé que fue una dictadura feroz, pero más feroz fue la de la Cuarta República. Las mujeres fueron, muchas mujeres fueron maltratadas, desaparecidas, y nosotros seguimos con la lucha, batallando, y aquí el que manda es Chávez y la revolución. No permitiremos que esos bandoleros, bandidos sinvergüenzas, las calles del imperio, retornen al poder. Estamos esperando al presidente de la República que retorne a nuestro país, a recibirlo con todas las de la ley. Ok, bueno, seguiremos marchando, seguiremos acá, viendo la marcha, la larga marcha que se ha desarrollado a lo largo de la Avenida 3. Es importante notar que hay gente en este momento llegando ya a la Plaza del Llano, y todavía hay gente que no sale de la Plaza Gloria Patria, está comenzando a salir en este momento. Vamos a seguir acá hacia abajo, a buscar los compañeros, otros testimonios. ¿Por qué marchamos el día de hoy, camarada? Estamos forjando la patria, porque estamos formando la nueva patria bolivariana y revolucionaria. Viva Latinoamérica, libre del imperio. ¿Qué significa el 23 de enero para el pueblo merideño, para el pueblo de Bolívar? El 23 de enero es cuando el pueblo se unió y se desató del yugo que tenía contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Vamos a buscar otro testimonio por acá, a lo largo de la marcha. Buenos días, compañera. ¿Por qué marchamos el día de hoy? ¿Por qué estamos acá en las calles merideñas? Sí, bueno, hoy estamos marchando para reivindicar el 23 de enero, fecha muy importante para todos y cada uno de los venezolanos, porque nosotros sabemos todo lo que ha pasado en esa fecha, todo lo que ha pasado en nuestro país, y además de eso estamos apoyando a nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y un mensaje para nuestro comandante presidente, que repose, que descanse, que se cure y que venga sano para nosotros aquí, trabajar de la mano con él. Bueno, con este saludo hacia el comandante, el líder de esta revolución, el presidente Chávez, con el pueblo merideño en las calles en este momento, y recordando, pues hoy 23 de enero de 2013, recordando a Fabricio Ojeda, ejemplo ético y referente de la revolución, aunque no se prestó a traicionar al pueblo luego de consumar el pacto de Punto Fijo, hoy 23 de enero recordamos su ejemplo y seguimos su lucha, trabajando para ustedes, hoy Luis Fernández, Cristina Blonder y Fabricio Martorelli, para Tatu y Televisión Comunitaria, Canal 48, las señales de socialismo.